Lectura de la Biblia, Josué capítulo 9 Astucia de los Gabaonitas Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Jereceos, Ebeos y Jebuceos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Más los moradores de Gabaon, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó en ahí, usaron la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y fueron y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced, pues, ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los Ebeos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues? ¿Podríamos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Zeón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y hielo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, hielos aquí, ya rotos, también. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beherot, y Kiriat, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Más, todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida. Según les habían prometido los príncipes, y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros. Siendo así que moráis en medio de nosotros, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera, por nuestras vidas a causa de vosotros. E hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto a hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues, los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese. Lo que son, hasta hoy. Y